La idea era traer la inquietud de muchos vecinos que nos han consultado en todo este periodo de lo que va del año y acerca de las tasas de servicio a la propiedad. Nosotros tenemos el deber, como funcionarios que somos, electos, los concejales y el tribuno de cuentas, de dar nuestro punto de vista sobre esta temática que ha adquirido gran relevamiento público y que preocupa mucho, y a nosotros también. Para abordar el tema tenemos que hacer brevemente una mención a cómo se sancionó el presupuesto y la tarifaria, que son dos ordenanzas madres para el funcionamiento de la administración pública. La sanción del proyecto de tarifa, la tarifaria, se hizo en el mes de noviembre del año pasado con el consejo deliberante que estaba terminando la gestión del ex intendente municipal y se sancionó la tarifaria que preveía en su parte genérica un impuesto de un incremento impositivo en las tasas de servicio a la propiedad de un 38%. Ahora bien, en materia tributaria, cuando se legisla el principio de legalidad, nos dice que los tributos se crean por ley, es decir, por ordenanza. Y aquí encontramos el primer defecto nosotros en esta ordenanza tarifaria, y como bien lo expusieron los concejales de Unión por Córdoba en su momento, que no se acompañó la documentación debida a la ordenanza de tarifaria tratada en ese momento, que fue aprobada en primera lectura y en segunda lectura se aprobó solamente por el bloque de la mayoría en oposición de Unión por Córdoba. ¿Y por qué digo que estaba incompleta la documental? Porque en ese momento, como lo dije recién, se preveía un aumento de un 38% en la tasa de servicio a la propiedad, pero no se acompañó el mapa que hace a la recategorización de las zonas. Es decir, no sabemos las zonas de afectación a las cuales se iba a imputar el incremento impositivo. Recién nosotros lo hemos podido tener hace dos días, al mapa que reubica la zona, la recategoriza, y de ahí el gran incremento que se dispara, y por ello nos animamos a decir sin temor a equivocarnos, que no es del aumento del 38%, sino que es mucho más grave, porque precisamente, como se dice, abajo de la alfombra venía tapado, escondido, esta recategorización que hoy tenemos vecinos, como ya vamos a dar ejemplos en unos minutos, de vecinos que han sufrido incrementos en la tasa de servicio a la propiedad de hasta un 1000%. Bueno, en el caso de los baldios se agrava la situación porque está previsto en las ordenanzas tarifarias de un incremento, pero también tenemos inmuebles o propiedades edificadas que hasta un 300%, 370%, como ya le vamos a dar en los ejemplos. Nosotros desde Unión por Córdoba este aumento nos parece irracional, tiene que ser obedecer a propuestas progresivas de aumento que no se cumplen, razonable, progresivo, tiene que adecuarse a un fin social también, porque, y con el tema de la justicia social, no tiene que ser una mera recaudación, sino también ajustarse a la realidad fáctica de cada uno de los barrios. Hoy tenemos, por ejemplo, como estábamos viendo con el contador y la consejera que me acompañan, el barrio Los Acacias en la categoría 2, y, por ejemplo, gente del barrio Parque también que se le ha recategorizado cuando no han tenido ninguna mejora. Para ello también hay que decir que la tasa de servicio a la propiedad, su naturaleza jurídica es una contribución que uno paga a cambio de la prestación de un servicio. Bueno, nosotros entendemos que no es razonable lo que el incremento a la prestación del servicio, sobre todo en algunas zonas de nuestra ciudad de Villa Dolores. Y el mapa, antes de pasar a los ejemplos, el mapa que ubica la recategorización de la zona, encontramos que en la zona 1 se ha aumentado exponencialmente, ubicando barrios que antes no estaban y cuadras que no estaban, es decir, se ha comprimido la cantidad de contribuyentes a la mayor elevación de la categoría o de la zona que grabe impositivamente la tasa de servicio de la propiedad. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un inmueble en la calle Godoy Cruz, que se recategorizó de zona 3, de zona 2. Y el incremento que sube es de un 370%, pagaba 120 pesos y actualmente paga 563 pesos. Nos parece que, como decíamos, que es irracional, que atenta contra el derecho a la propiedad, en algunos casos puede ser hasta confiscatorio. Y, sobre todo, creemos que hay que rever la medida. Acá les doy otro ejemplo. Tenemos un inmueble en la calle General Paz. Hemos recibido las quejas de muchos vecinos de la calle General Paz, sobre todo donde termina el asfaltado, porque el incremento de la tasa no se corresponde con la prestación del servicio que brinda el municipio. Cuando llueve ya sabemos los problemas que tiene la calle General Paz. O también la extensión de la zona 1, que es toda la extensión de Belgrano, hasta la calle 17 de Octubre, donde empieza el último semáforo antes de empezar la localidad de San Pedro. Bueno, también son vecinos que se han quejado mucho y que han recibido un gran incremento de la tarifa de tasa de servicio de la propiedad. Tenemos este inmueble en la calle General Paz, que les decía que en el 2015 pagaba 156 pesos y actualmente paga 250 pesos. Un aumento de casi un 70%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!